Bien, seguimos con la información y para complementar lo que veníamos comentando desde el Congreso de la República, tal como lo veíamos, lo vislumbrábamos, tampoco en esta segunda votación se han alcanzado los votos suficientes para inhabilitar de la función pública por 10 años a María Cordero Yontay, una de las mochas sueldos del Congreso que ha sido una vez más blindada por sus colegas. Sí, indignado. Vergonzoso. Sí, ahí está lo que ha sucedido. Solo se alcanzaron los votos necesarios. Blinda también a la congresista María Cordero y en este caso se había votado la inhabilitación por 10 años. ¿Cómo quedó? A favor 50 votos en contra 6 votos y 24 nuevamente la extensión. Similar al voto anterior. A la anterior, exactamente. De acuerdo a lo que se ha registrado hoy por la mañana en el Parlamento y vamos de inmediato a observar en lo que ha ocurrido en el Congreso de la República que en el primer caso fueron 21 votos en la extensión por el tema del que se le levante la inmunidad para que pueda ser acusada y en la segunda votación de la inhabilitación fueron 24 votos. Así que ahí está el grupo grande que se abstuvo de esta votación. Mira, ¿y cómo es el tema? Lo que veníamos haciendo el parangón, la comparación, ¿no? El Congreso, la semana anterior, termina sancionando y aplicándole esta inhabilitación de 10 años de la función pública a Inés Tello por la grave falta, por la gravísima falta de tener 75 años. Según ellos. Según ellos. Sin tener en cuenta la carrera que ha tenido esta magistrada, que ha estudiado, que ha hecho toda una carrera, entendemos, correcta. Y por este detalle de la edad, el Congreso consideró como una falta grave. Y no solamente la saca de la Junta Nacional de Justicia, sino la inhabilita 10 años de la carrera pública o de la función pública. Y a esta parlamentaria, por robarle el sueldo a sus trabajadores, y hay audios de por medio, hay denuncias puntualmente de ex trabajadores que la han acusado directamente a esta parlamentaria, el Congreso, eso no considera una falta grave. Y no solamente rechaza la posibilidad que sea denunciada constitucionalmente y la Fiscalía la pueda investigar ya por un delito, el de concusión, sino que también rechazó el tema de la inhabilitación por 10 años de la función pública. ¿Qué te parece? Y mira, aquí en el caso de Inés Tello, sí llegaron a los 67 votos. E hicieron válido el voto del congresista Luna, que pertenece a la Comisión Permanente. Y hablando de eso, hay que manifestar que Inés Tello, según lo que ha comunicado, además, hoy RPP, ha reiterado el pedido al presidente del Congreso para que declare inexistente el acuerdo, que señaló su inhabilitación y que ella sigue siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia, ya que el Pleno no aprobó su destitución, porque no llegaron a los votos, porque según lo que refiere, basándose además también en las leyes y en la Constitución, los de la Comisión Permanente no deberían votar en el Pleno. Es lo que se ha argumentado también y es lo último que se ha registrado respecto a Inés Tello. Correcto. Y no se ha hecho o no se ha ejecutado puntualmente la decisión que tomó el Congreso porque todavía siguen siendo miembros ellos, tanto Inés Tello también como el vicepresidente de esa institución. Bien.